hola amigos bienvenidos a mi reseña de las mansiones de la locura me he tomado mi tiempo para realizarla unos cuantos añitos desde que compré el juego un juego que me gusta mucho pero que y que recomiendo pero también le recomiendo que la gente que tenga en mente comprarlo tenga muy claro muy claro en qué consiste y que trae esta caja una caja relativamente cara tal vez la podemos conseguir por por 80 euros tal vez algo menos y es un juegazo que por su temática su mecánica y su estilo de juego yo creo que tiene muy pocos competidores lo que pasa que también tiene tiene muchas muchas peculiaridades de entrada bueno la temática pues pues cuzulu cuzulu por supuesto los mitos de cuzulu vamos a encarnar a unos investigadores que se van a enfrentar un misterio de temática terrorífica de corte logcraftiano podemos jugar aunque no estemos familiarizados con este tipo de terror pero bueno si si nos gusta y hemos jugado otros juegos pues pues mejor que mejor señalar que al contrario que otros juegos hermanos de de la casa como arjamo el derecho símbolo arcano este no es un juego cooperativo es un juego de varios contra uno es decir hay un jugador que lleva a los malignos seres de los mitos mientras que los demás llevan a un investigador cada uno mi experiencia me dice que no es bueno que cuando jueguen pocos jugadores lleven lleven dos investigadores cada uno lo mejor es que cada uno lleve su propio investigador decir que el juego dice que es de dos a cuatro jugador de perdón de dos a cinco jugadores es decir un guardián y un investigador hasta cuatro investigadores mi experiencia también me dice que es preferible que haya al menos tres tres o cuatro investigadores como mínimo a lo mejor si hay cuatro incluso se alarga un poco la cosa pero es que si hay muy poco se pueden ver desbordados por el escenario aunque el juego tiene mecánicas para que para ajustar la dificultad en función de del número de investigadores y que más pues porque digo que el juego tiene sus cositas pues porque bueno yo tengo una relación de de amor de amor odio con este juego me gusta mucho me encanta pero pero a veces la pueden salir sesiones muy muy ranas es más tengo jugadores a los que les encanta jugar yo siempre jugado como como guardián no me importaría jugar algún día como investigador y tengo jugadores que como investigadores han jugado y les ha encantado mientras que tengo otros jugadores que mientras jugan se les ve la cara de aburrimiento y en las caras lo cual siempre es muy triste cuando quedas para echar una partida a esta noble afición porque me he tomado mi tiempo para hacer la reseña porque considero que conviene hacer una doble reseña por una parte como 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 se juega como se juega lo cual viene recogido en en el manual bueno no no lo estoy comentando pero vuelvo a decir que los componentes las las calidades y el arte el magnífico es un producto de 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 edge bueno de edge concretamente de fantasy flight traducido por edge y y no de no defrauda tal vez falten algunas ilustraciones en el interior pero porque están ocupadas con 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 diagramas que nos explican un poquito las cosas y y por otra parte yo creo que es muy importante en este juego hacer una reseña de los escenarios de los escenarios que vienen recogidos en este en este manual también a diferencia de sus juegos hermanos que más o menos aunque nos enfrentemos un primigenio con sus reglas y sus cartas especiales pero más o menos un son escenarios genéricos aquí en el arkham es un juego puro y duro de escenarios de escenarios que pasa como cualquier otro juego de escenarios aunque el juego sea muy bueno si el escenario cogea la experiencia no va a ser definitivamente buena y mansiones de la locura tiene para mí tiene la sensación de que los chicos de de fantasy flight concretamente su genio creador corre y coniesca invirtieron un gran trabajo de creatividad en concebir este juego este juego solo creo que podría haber sido mejor si hubiese sido cooperativo se hubiesen inventado una mecánica que no requiriese guardián hay algún intento por internet pero bueno son un poco un poco flojos ya hable de ello en algún vídeo y luego sin embargo a la hora de crear los escenarios sí que tuvieron buenas ideas el juego trae 35 escenarios podemos conseguir más en expansiones oficiales o vía extraoficial pero luego no los no los play testear o no no los pulieron es que no hay ni uno ni un escenario en la caja base que digas este escenario es muy buenos cojonudo no 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 o sea ni uno es más son más los que yo suspendería que los que aprueban pero bueno vamos a proceder a a realizar la reseña cuando cuando vayamos a jugar a un escenario de mansiones de la locura vamos a elegir uno de los cinco que vienen en el manual de reglas que no en el escenario se nos presenta el mapa que está abierto al público tanto al guardián como a los jugadores y leeremos una historia inicial que está suelen estar bastante trabajadas y nos orienta de por dónde van a ir los tiros va a ser más un escenario de seso de tiros una combinación claro no lo mismo una historia de fantasmas que enfrentarnos a una secta conociendo el mapa que montaremos y la historia los jugadores investigadores elegirán un investigador cada uno ahí tenéis sus miniaturas decir que las miniaturas están muy bien pero no son de primerísima calidad la escala es un poco pequeña y también los detalles faltan fallan un poquito tal vez lo de la escala relativa que hay monstruos muy grandes y bueno para que la comparativa por ser pues peluznante pero bueno cumplen su función no hay nada que objetar y una vez pintadas yo no son las que mejor he pintado pero bueno dan el pego y funcionan muy bien además de la miniatura evidentemente pues también elegiremos junto a nuestro investigador su tarjeta en la que viene bueno decir que tengo algunos componentes mezclados de la expansión alquimia prohibida por ejemplo este personaje es de alquimia prohibida por ejemplo si elegimos a kate winthrop la científica elegimos su ficha lo cual nos va a dar sus puntos de vida y sus puntos de cordura no no es bueno que llegue ninguno de ellos a cero si la cordura llega a cero no morimos no morimos pero estamos seremos más influenciables a las maldades que el guardian quiera realizar contra nuestro personaje con lo cual no es bueno si llegamos a cero de vida morimos pero atención una gran mecánica no salvo que estemos en el tramo final del escenario no quedamos fuera de la partida sino que reapareceremos en la entrada del escenario con un nuevo investigador que bueno que se había quedado en el coche tocándose las narices y que bueno como vemos que tardamos pues aparece es decir que no es un juego en el que los jugadores quedan descartados al menos hasta el final y además unos puntos de habilidad las fichitas de lupa que son unos comodines que muy valiosos muy valiosos que podremos gastar para mejorar nuestras tiradas el sistema de tiradas es sencillísimo todas las tiradas son un dado de 10 contra una puntuación sacar igual o menos si tiramos fuerza inteligencia cualquier cosa pues lo contrastamos con nuestro valor y sacar igual o menos decir que curiosamente el guardián prácticamente no tira nunca a los dados siempre tiran los dados los investigadores ya sea ya sea para realizar acciones o como elementos pasivos de las maldades del guardián también bueno nos viene un poco de literatura por ahí milagros del personaje está muy bien el arte está muy trabajado con personajes clásicos de larja y junto a esta tarjeta podremos podremos diseñar nuestro personaje porque nos dan a elegir cuatro cartas dos físicas y dos mentales para diseñarla o personalizar un poquito nuestros valores de características son un puñado fuerza puntería etcétera por lo físico por lo mental lo típico sabiduría inteligencia y además también determinarán habilidades y objetos iniciales con los que empecemos según elijamos unas cartas u otras y estas habilidades objetos iniciales únicos de nuestros personajes son junto con las fichas de habilidad las bazas más importantísimas que cuentan los personajes además del propio ingenio e intuición del jugador importantísima la fase de creación mientras los jugadores hacen esto el guardián o director de juego no guardián se terminó mejor dicho porque esto no es un juego de rol el director del guardián no ejerce de un director de juego neutral no no se nos dice que tiene que jugar a ganar y a machacar esto bueno hay que matizarlo porque bueno el juego está un poco desequilibrado y eso puede resultar muy duro pero pero bueno tampoco vamos a entrar en ello todavía el guardián va a colocar bueno va el sal manual perdón de escenarios al escenario en concreto que se haya elegido se le van a formular unas preguntas tipo test y elegirá para cada pregunta una respuesta estará codificada luego tendrá estas fichitas para para recordar que decidió los escenarios más complejos tienen más preguntas y bueno esto primero nos permite una rejuegabilidad de escenarios una ligera rejuegabilidad de escenarios aunque si jugamos un mismo escenario con distintas respuestas que hayamos jugado recientemente es cierto que puede chirriar un poco pero bueno la verdad es que cambian bastante de trama a trama según las las respuestas que hayamos dado habrá una trama y una colocación de cartas que vienen indicadas aquí sobre sobre el tablero sí sí y ahora es cuando empieza la fase coñazo del juego porque este juego probablemente sea el juego con mayor duración de tiempo de preparación luego la recogida no es tanto aunque es una meditrada si la mesa se queda cubierta de tokens y de cartas tiradas de cualquier manera pero bueno se recoge más o menos bien pero es que la fase de colocación es larguísima porque porque el guardián tiene que ir colocando sobre la mesa las distintas cartas de exploración las cartas de trabas que van a encontrar las habitantes en las habitaciones los investigadores cuando las quieran explorar y que tendrán que resolver para poder seguir explorando o de llave o de llave de cerrojo perdón que tendrán que resolver antes de pasar por una puerta por una puerta ya ya sean de rompecabezas o rompecabezas una mecánica muy original del juego pero que bueno a veces creo que abusan un poco de ella y que rompe un poco el ritmo y o simplemente objetos que le van a encontrar para proseguir y porque el largo este proceso pues primero porque hay muchas cartas que poner pero es que además hay que asegurarse de ponerlas bien como cometas un único error puedes romper totalmente el escenario es bastante bastante rollo una vez hecho todo esto sale un prólogo que más o menos será la primera pista porque primera pista pues porque nos va a indicar a los investigadores hacia por dónde tienen que desplazarse para la por la mansión para que a medida que exploren encuentren entre estas cartas de exploración evidentemente tanto al boca abajo en cuenta en estas en entre estas cartas de exploración las cartas con contexto las cartas que traen traen pistas traen pistas las pistas pues nos nos ponen la un poco la una continúa en la narración de lo que está pasando nos dan una indicación o una o una intuición de hacia dónde están la la siguiente o siguientes pistas y normalmente vienen acompañadas de otras cartas que nos facilitarán el conseguir las pistas o resolver la misión llaves armas etcétera en ese sentido decir que una de las principales bazas del guardián que tiene muchas es que al comenzar el escenario él conoce toda la historia y sobre todo conoce las condiciones de victoria de suyas del malo pero los investigadores no las conocen es más por eso por eso tienen que seguir las pistas porque sólo conocerán que deben hacer para ganar que deben hacer para ganar y que deben evitar que haga el guardián para que para perder siguiendo las pistas o eventualmente por la simple evolución de los acontecimientos en forma de cartas de evento de cartas de venta a medida que pasan los turnos se van poniendo fichas aquí hay un contador de tiempo se van descubriendo las cartas suelen tener cosas de la trama argumento suelen tener efectos normalmente adversos hacia los jugadores por otra parte aquí tenemos las cartas de objetivo donde se nos describe según las las tramas que hayamos elegido de guión por los el éxito o el fracaso de los investigadores en que consiste y bien una vez hecho esto pues comenzamos por ejemplo si el investigador comienza aquí pues es un juego realmente bastante simple porque los jugadores los investigadores van a tener dos puntos de movimiento vemos que las habitaciones pues están delimitadas con casillas que por ejemplo sería uno o dos evidentemente se lo podemos pasar por puertas a veces teniendo que desafiar cerrojos y luego tendremos aparte de nuestros dos puntos de movimiento uno de acción decir que en cada turno los jugadores se ponen de acuerdo en qué orden actuar eso es una baza muy importante de los jugadores y además también cada jugador decide cómo en qué orden gasta sus dos puntos de movimiento y su acción puede ser acción movimiento 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 acción movimiento primero una vez actúa este primero luego otra actúa este otro en fin con volver un poco loco al guardián pero como veis es una mecánica bastante bastante rápida en la acción que puede ser pues puede ser un movimiento adicional es decir correr correr puede ser dejar caer objetos para que luego lo recojan otros personajes no sé un patinazo bordo del juego es que no hay acción de intercambiar un poco extraño pero bueno podemos combatir y cómo es el combate por según a qué tipo de monstruo nos enfrentemos cuando él nos ataque o le ataquemos nosotros robaremos cartas y es humanoide de éstas si es monstruoso de éstas y si es un bicharraco pues de estas verdes y le haremos frente bueno realmente tiene un sistema de combate muy peculiar hay muchos jugadores que no le gusta porque viene mucha literatura viene como una de novela no un poco el ataque y con una tirada que a veces es de una característica un poco peculiar por ejemplo como voluntad para disparar porque todo te dice que lo importante es que gorde la sangre fría pues te dicen que ocurre si pasas o fallas todo esto muy muy somero a mí me gusta es bastante original pero sí que hay jugadores que no les gusta que dicen demonios hay una habilidad de puntería de destreza y resulta que estoy tirando inteligencia para disparar o en fin sabe luego porque si se te cae el arma en fin no sabes en la ciencia cierta el daño que vas a hacer en fin va por gustos podemos combatir y otra de las acciones más importantes que hay es explorar una habitación que básicamente viene viene a ser destapar las cartas que haya boca abajo resolviendo primero si la si hubiese las cartas de obstáculo las de cerrojo la solventaremos en la fase de movimiento al intentar entrar en una habitación eventualmente pues encontraremos objetos que nos resulten útiles el whisky curioso que en estos jugos el alcohol siempre sea bueno muy muy edificante y también encontraremos las pistas las cuales nos acercarán a conocer los objetivos que pueden ser cualquier cosa desde conseguir un objeto matar a una de las criaturas que van por la mansión huir de la propia mansión lo que sea y lo mismo para el guardián suelen ser objetivos muy muy diferentes el que tienen los investigadores y el que tiene el guardián pero recuerdo el guardián lo conoce desde el principio una vez hayamos jugado todos si compartimos casilla al final del turno de todos nosotros podemos intercambiar objetos gratuitamente acto seguido comienza el turno del guardián básicamente va a obtener tantos puntos de amenaza como investigadores estén tomando parte en el juego esta cifra a veces puede resultar bastante bastante grande yo me visto jugando como guardián sobrado de puntos de amenaza en la mayoría de los escenarios en fin y a partir de ahí el guardián no tiene unas acciones determinadas sino que en cada escenario en cada escenario va a tener unas cartas que le asigna el escenario de acción hay algunas muy típicas que son pues conseguir cartas de de trauma y de mitos que son estas que son cartas para hacer digamos heridas o locuras a los personajes cuando pierden vida o cordura es decir para hostigarles más de la cuenta y las de mitos que son para hostigar a los a los jugadores durante su turno molan mucho son muy temáticas aunque si tiene muchas en la mano el guardián a veces pueden ser un poco corta rollos es decir a mis jugadores me han dicho vale muevo me vas a hacer algo me vas a seguir machacando en fin también eso va determinado por que los puntos de amenaza sean estén bien moderados en fin y suele haber también una carta pues para mover las criaturas controlar siervo y luego el resto de las cartas que suele tener que pueden ser dos o tres tampoco son muchas más pues son muy tematizadas según el escenario pues invocar criaturas espíritus de en fin en controlar a los propios investigadores mola mola mucho este es un juego este es un juego con muchísimas posibilidades de que cada escenario sea absolutamente distinto al anterior tanto en el mapa como en el desarrollo como en las pistas con un argumento como en las propias reglas del juego tiene mucho potencial mucho 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 potencial este juego el guardián pues usará gastará los puntos de amenaza que tenga según le parezca y finalmente los monstruos que terminan en la misma casilla que un investigador tendrán derecho a atacar gratuitamente evidentemente este es bastante más peligroso que este otro peculiar el sistema de bases que tienen los monstruos en los que se pone en su nombre el tipo de monstruo que es en función de la baraja que maneja en la dificultad que tienen los investigadores para tratar de escabullirse de la casilla en la que esté y la pérdida de la dificultad para evitar perder un punto de cordura cuando cuando lo vemos por otra parte atrás ocultamente no lo conoceremos hasta combatir con él está el daño base que causa y sus puntos de vida este es un juego más de huir de los monstruos que de acabar con ellos cuidado y además también viene un ataque especial que se puede producir a veces cuando no lo digan estas cartas y que suele ser bastante bastante tematizado y bastante demoledor claro el guardián con las bazas que tiene y conociendo los objetivos pues moverá sus envíos y usará sus cartas de acción para entorpecer a los investigadores y lograr sus maléficos fines decir que también los escenarios el tipo de monstruo que aparece está muy 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 tematizado a partir de ahí una vez termina el turno de guardián ponemos un contador de tiempo sobre la carta de evento cuando llegamos a esta cifra de contadores le damos la vuelta y como decía se nos esclarece un poco más la misión a modo de pista pero también nos ocurren de gracias a los investigadores o bueno a veces puntualmente puede ser algo ventajoso que no no suele ser lo habitual a partir de ahí seguiría el siguiente turno de investigadores en un momento dado el guardián conseguirá su objetivo y terminará la partida o los investigadores descubrirán el objetivo ya sea por solventar todas las pistas o bien porque el transcurso de los eventos hasta ahí el juego en principio mola mucho en principio mola mucho pero amigos es que llegamos a los escenarios este juego como digo está totalmente condicionado a que los escenarios sean buenos en su planteamiento en sus en sus en sus reglas especiales en el diseño de la mazmorra en todo y si tiene unas posibilidades enormes que la caja base no explota para nada más que enseñaros el manual de de director de juego del guardián perdón y es mejor verlo en los jugadores que es donde digamos están los dibujos y el mapa no voy a hacer spoiler de los escenarios simplemente os voy a comentar que el 1 la caída de la casa del de lynx es el más sencillo es el más corto es el primero al que debemos jugar aconsejablemente y además es el mejor de todos del manual con diferencia porque porque la historia es más fuerte es la más coherente la que silvana mejor a lo largo del juego y además es la más equilibrada y decir que ya he jugado todos los escenarios del manual alguno más casero en los del manual alguno de ellos varias veces y en la calle y nunca nunca he perdido nunca he perdido he hecho mucho de menos que las cartas de objetivo en las cartas de objetivo haya condiciones de victoria para ambos bandos pero también de empate porque porque descaradamente en todos en todos los escenarios del manual base y el guardián tiene las de ganar de largo muy 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 de largo o sea muy o sea es tremendo en un juego que sea cooperativo pues decir hombre los malos tienen las de ganar porque claro es que nos enfrentamos a estos a kuzulu claro la humanidad está condenada y bueno mola más la experiencia de juego y tal y nos enfrentamos algo imposible pero claro es que no hablamos de un juego cooperativo hablamos de un juego de varios contra uno resulta un poco de moralizante para los investigadores perder una partida tras otra y es que además hay escenarios no es el caso de la caída de la casa de lynx las he ganado todas pero he tenido que trabajar bastante como guardián pero es que en todos los demás es que me he visto sobrado sobrado para ganar eso no sólo es duro para los investigadores que además es es aburrido para el jugador un guardián es decir no no aquí como digo no eres un director de juego de una partida de rol hay quien dice que no a ver en este juego el director el guardián tiene que ejercer de máster y ser bondadoso y dejar que los jugadores encuentren las pistas y bueno sólo al final la arcaña bueno sí pero es que eso es adulterar el papel del jugador no sé no lo no 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 lo veo y en fin están muy muy desequilibrados estos escenarios menos la caída de la casa de lynx es un gran escenario la caída de la casa de lynx sin sin ser una cosa para tirar cohetes porque es lo más básico digamos es para empezar a aprender a jugar pero está bien bien luego por ejemplo jugamos al santuario de interior aquí parece es un escenario que parece que lo hayan diseñado para aprender a combatir porque es un escenario en el que yo lo he jugado una única vez y es que en un momento dado en el mapa tenía absolutamente puestos creo que casi todos los monstruos de la caja y claro una mezcla de de sogos pero perros de tíndalos maníacos y sectarios bueno una locura una locura la historia no estaba mal pero pero que pareció un zoológico aquello una una locura luego lazos de sangre también lo jugado una única vez pero este este escenario pues plantea un tema como digo cada escenario mansiones de la locura por plantear cosas muy curiosas en este se nos plantea el que uno de los jugadores sea el personaje protagonista el familiar el familiar que recibe una herencia maldita y hay un personaje central entre los investigadores ya sea para bien o para mal según las decisiones de trama que tomemos opciones muy interesantes pero no sé yo la opción de de juego que elegí fue una en la que descaradamente tuve que dejarme dejar caer los brazos y dejar que los investigadores jugasen porque veía que sin esforzar me podía ganar pero nada en 5 o 6 turnos no sé cosas que dices todo esto está roto no lo han play testeado y terror en el campus a mí me gustó pero tiene muchas pero es un escenario más como más de misterio casi no hay enfrentamiento simplemente los personajes los investigadores los van merodeando en fin tal vez tal vez sea bastante asequible para la victoria de los investigadores pero es un poco aburrido y finalmente el niño de los ojos verdes a priori introduce una opción muy 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 interesante la de que exista un traidor en el grupo de investigadores es decir que una dificultad aún mayor para los investigadores pero bueno con el aliciente de quién es el que nos traiciona claro pero es que eso mola como por ejemplo un juego como yo que sé galáctica que hay un traidor cuando el juego está perfectamente equilibrado al ras pero cuando nos encontramos con una mazmorra larguísima interminable un exceso de puntos de amenaza en fin es que sin traidores ni cosas raras es que el guardián tiene tanto las de ganar que es que da igual que haya traidores o no una 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 tremenda pena una tremenda pena que buen juego y que malos escenarios mi recomendación evidentemente si os compráis el juego pues vais a jugar a los escenarios del manual recientemente me compré bueno no hace ya tiempo alquimia prohibida más que nada para engrosar mazos y añadir opciones al juego no he jugado a sus escenarios todavía pero según he leído y tampoco son nada del otro mundo están bien están bien y ya y según dice la afición yo no lo tengo la llamada de lo salvaje actualmente descatalogada vale 60 pavos en una caja bastante grande es donde el juego adquiere su auténtica dimensión y que tiene unos escenarios maravillosos claro gastarte 80 euros y otros 60 en la llamada de las de los salvajes sólo para empezar a jugar bien en fin resulta un poco un poco fuerte si os compráis este juego evidentemente vais a jugar a los escenarios base porque bueno hay que aprender a jugar y tampoco estamos para tirar el dinero pero pero mi recomendación por favor por favor tomaron la molestia de si os mola este juego después de todo lo que os he dicho os llama la atención ya lo teníais en mente no dejéis de comprarlo mola mucho hay muy pocos juegos en el mercado que se puedan comparar pero inmediatamente iros al foro al foro donde al foro oficial del juego donde vais a encontrar multitud de escenarios extraoficiales creados por la afición tanto española como extranjeros algunos traducidos otros no y son magníficos el peor escenario casero es bastante mejor que los escenarios de esta caja se han tomado están hechos con mucho amor o sea mi enhorabuena a todos los que crean un escenario casero porque tiene muchísimo trabajo crearlo diseñarlo en la maquetación de todas las cartas si lo queréis jugar las pegas que vais a tener que tirar mucho de impresora cortar pegar pero es que valen mucho la pena con sólo con leerlos con ojear las cartas las grandes ideas que aportan y es donde yo realmente he visto a falta de no tener experiencia con la llamada de los salvajes como digo pero donde realmente he visto que se le saca el jugo se le saca el jugo a esta caja con los escenarios caseros hay ideas absolutamente brillantes roles ocultos planos escondidos que aparecen al principio de la partida casillas que se mueven o se cambian mecánicas interesantísimas yo me he bajado mucho los estudiado hay uno que tengo en reserva espíritu puedes oírme que tiene una pinta fenomenal todos los personajes tienen dos roles ocultos todos los investigadores roles ocultos que ni siquiera el guardián conoce el guardián prácticamente es un investigador más al que sí que jugado buenísimo con mucha acción y al único al único que he jugado que además tenía condiciones de empate y que fue lo que ocurrió fue un empate es lo que se llama un escenario equilibrado es la orden esotérica de dagón muy muy recomendable hasta trae trae sus propias losetas imprimibles para diseñar el mapa o sea es una maravilla y sin duda para mí o sea muy triste que el mejor escenario de un jugador que haya jugado sea uno extraoficial pero es lo que hay las mansiones de la locura grandísimo juego grandísimo juego si tuviese si tiene si conseguís tener buenos buenos escenarios a los que jugar con él y eso es todo por hoy amigos un saludo